Días de balanza de temporada y este fin de semana ha sido el turno de las peñas de las comisiones social y de peñas y del consejo consultivo. Por eso el viernes y el sábado han sido dos días de actividad peñística en el estadio. El viernes después de la reunión de la comisión fue el turno de la cena de final de temporada en la platea del Carnot. En este acto estuvieron los miembros de la comisión social, de la comisión de peñas y del consejo consultivo. El protagonista del acto fue el vicepresidente Jordi Cárdenas Aos. Esta semana celebró su 50 aniversario y recibió una buena sorpresa organizada por el departamento y movimiento peñístico. Ayer me sorprendieron y me emocionaron. Me hicieron una mala pasada que les agradezco muchísimo, mis compañeros y también todo el colectivo peñístico. Hacen un discurso institucional en una noche fabulosa. Me interrumpieron y me trajeron un pastel para mi 50 aniversario. No solo de vida, sino también que hoy los celebro como socio. Después de las celebraciones, esta mañana ha sido un día de trabajo, ya que en la Sala París ha habido un plenario del consejo consultivo con la presencia del vicepresidente, del jefe de la comisión social, Pau Vilanova, del síndico de la Espeña, Ramón Termansi, del ejecutivo del área social, Pérez Jansá. Hemos empezado a repasar y a hacer el ejercicio de repasar los trabajos que se han hecho de las comisiones, los grupos de trabajo y anunciando primero, haciendo una primera presentación de lo que se ha hecho durante este año. Y también profundizando en el área social y también en aquellos aspectos que puedan interesar a los peñistas y también qué se ha hecho en el departamento de Peñas. Y mirar también los aspectos que estamos procurando para mejorar el movimiento. La próxima gran cita del movimiento es el Congreso, que se celebrará el 19 y 20 de agosto.